Hola fami, hola familia, que pasa, pues aquí andamos, vosotros estaréis por ahí de juerguecilla y yo aquí en casa, pues para entreteneros un ratito, que a mi me gusta teneros entretenidos así que nada, aquí estoy, bueno, os voy a contar, en el vídeo anterior os dije que os iba a contar no me te dura de pata, muy gorda, muy gorda, muy gorda, vale, yo normalmente no compro un whis, vale porque compré una vez y no me gusta muchísimo que se diga, te cobran un pastizal de gastos de envío en fin, tardan más de la cuenta, te llegan cosas que luego otro no te llega y estás ahí, vamos, de hecho yo estoy esperando uno que no me ha llegado y espero que me llegue, porque si no la voy a tener con ellos, vale vale, pues metí la pata, porque como hacía muchísimo que no los compraba, pues resulta que yo tengo una manía que no meto las cosas en la lista de los deseos, las meto en el carrito y bueno, pues vi el otro día un troquel que no encontraba y que quería y dije, bueno, pues como sabía que en whis lo tenían, digo, me voy a mirar en whis digo, pagaré un poco más por los gastos de envío, ¿por qué le vamos a hacer? bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? pues nada, veo el... veo el... lo diré el troquel y digo, ah, pues mira, lo tienen aquí y ya está, lo compro y ya está, vale lo meto en el carrito, porque yo soy así de tonta, lo meto en el carrito y lo compro o lo compro, venga, lo compro y lo compro bueno, cuando pongo comprar, meto la tarjeta y según termino de comprar me pone total no, 66,99 y claro, o sea, por poco no me da un infarto miocardio digo, no, no puede ser, no puede ser, pues sí, sí puede ser ¿por qué? porque al meterlo al carrito todo lo que había en el carrito se activó y lo que me han mandado es todo lo que había en el carrito ¿vale? cosas incluso que ya tengo que me han venido repetidas, menos mal que han sido dos o tres solos y bueno, no me ha importado pero sí, sí, así y ya cuando miro en detalle y me doy cuenta de que de los 66,99 19 euros eran de gastos de envío y dije, vamos, más caro me he podido salir en la vida pero bueno, ya estaba hecho, ya está no voy a llorarlo más, ¿vale? y entonces, bueno, pues me ha venido lo que pedí vamos, lo que pedí, lo que tenía en la cesta y bueno, pues digo, mira, lo enseño, lo pongo en su sitio y me olvido de esto ya está, vale pues os cuento, mirad carpetas de embosar que esta la tengo repe otra carpeta de embosar que la tengo repe y otra carpeta de embosar que la tengo repe vale y de las carpetas de embosar la única que no tenía era esta de corazones las otras tres las tenía pero no me importa a alguien le valdrán no os preocupéis que yo esto, vamos en un plas lo hago vale este es el dichoso troquel que quería este es el santísimo troquel que quería que me ha costado 66,99 tenerlo pero bueno ahí está ya no me lo voy a pensar más venga se olvidó eso mirad que chulo es a que es bonito me encanta espero que troquele bien porque estoy enamorada de él y encima ya lo que me hacía falta que no me troquelara pues este era el dichoso troquel que yo quería pues eso es otra cosa de las que me vino después este que yo pensé que era bastante más grande y que va mide 10 centímetros pero bueno también es muy bonito no me importa vale son muchas florecitas y demás ahí se ve bien veis y bueno pues también venía en mi metadura de pata después este que este sí que vamos por poco no lloro porque es que no llega a 5 centímetros lo que mide yo pensé que el piano iba a ser más grande pero mirad que mierdecilla de piano pero bueno mira pues para algún proyecto en una esquinita y tal pues seguramente quede monísimo ya está para eso lo utilizaré y como último este que este sí me encanta me encanta me encanta que este bueno pues son 8 centímetros y medio de diámetro y este sí me gusta vale que es un reloj vienen las agujas o sea que este puede quedar hiper chulo hiper chulo así es que este también y después como último último pues esto que también bien lo tenía pero bueno tengo poquitos no me importa vale que sombrad de corazón en rojo a ver y en blanco que no te tengo pero bueno me quedan muy poquitos o sea que no me importa y la verdad es que bueno de estos vienen bastante o sea que de estos no me voy a quejar hombre por lo que he pagado pues encima que me vinieran dos ¿sabes? entonces me da ya de todo esto y a ver que más me falta esto esto me falta os lo enseño mirad que son también braz pero son a ver que los coja que voy a coger uno mirad son muy muy chiquititos muy chiquititos muy chiquititos que también los utilizo mucho o sea que tampoco me ha importado vale y también vienen mogollón o sea que bueno esto esto no me duele haberme lo gastado y súper bien vale el reloj pues veréis le voy a dar salidas enseguida porque tengo una amiga y me imagino que alguna de vosotras la conoceréis también pero quiero quiero que la conozcáis la que no entonces pasaros por el canal mumalú scrap vale que es mi súper amiga paz y que hace cosas divinas yo sé que a ella esta cosa le va a encantar entonces le voy a hacer una cosita con ello paz que sepas que te voy a hacer otra cosita con el reloj vale y os lo enseñaré según lo vaya haciendo os lo voy enseñando el piano tengo claro lo que voy a hacer con él vale es muy chiquitito pero tengo claro que voy a hacer un proyecto para Mary de los sueños de Mary que es que ha hecho ella un piano que la pobre estaba de los nervios porque ha tenido que ir haciendo tecla por tecla pero le salió precioso y entonces pasaros por su canal por los sueños de Mary que vais a ver el piano que le quedó vamos de lujo no lo siguiente lo siguiente y estas van a ser para hacerle un proyecto a memeditos y sus cositas de scrap a René así es que les voy a hacer a todas pues un proyectito para que lo tengan de recuerdo mío vale y ya está eso es todo lo que me ha venido me falta me falta uno que ese si es grande que es de 20 centímetros pero mira tú por dónde es el único que no ha llegado entonces voy a esperar un poquito a ver si llega o no si me llega bien y si no pues nada me tendré que pegar con los chineses porque encima ya lo que me hacía falta después de pagar lo que he pagado que me falte uno pero bueno voy a ser paciente voy a esperar un poquito y si no pues lo pediré y diré que a ver qué pasa que me los traigan que ya está bien pues nada chicos chicas eso es todo lo que os tenía que enseñar ya habéis visto todo ya os he enseñado todas las cosas chulas y nada y aquí estoy para lo que necesitéis ponerme comentarios a ver qué os han parecido las cosas de la putada ni hablamos porque vamos menos mal que me lo tomo a broma si no madre mía en fin eso y nada que os suscribáis que me deis like por favor y que nada que os quiero un montón que aquí me tenéis que voy a estar durante todo el verano aunque yo no me voy de veraneo y me voy a cachitos pero que voy a estar aquí que un día por otro pues ya os subiré algún vídeo pues eso lo que os he dicho antes uno en la playa con la cervecita ahí tiran la arena el otro en mitad del campo en una tienda de campaña otro en un hotel en la piscina pero bueno como siempre hay ratitos de esos que dices me aburro que hago pues venga voy a ver el vídeo de la nena que lo va a subir y ya está y aquí me vais a tener vale pues un besito un besito un besito y hasta el próximo vídeo os quiero adiós